No, aquí estamos con el Halloween, ya se acerca Halloween y estamos listos acá para llevarles a todos ustedes el emprendimiento y aprovechar esta celebración para que nos diga mi querida Gaby, cómo estás, qué gusto, qué nos tienes nomás acá con HL Decoraciones. Hola chicos, soy Gaby Ormida, propietaria de HL Decoraciones. Bueno, hoy les venimos a presentar una nueva tendencia que está saliendo, es nuestra mini deco, se llama HL to go, consiste en llevar pocos accesorios pero súper cargados para que sea una decoración súper compensada en este tiempo de pandemia que necesitamos celebrar algo pequeñito en casa. Es ideal, ¿verdad? De 10 a 20 personas, colocamos, pueden ser cupcakes, pueden ser tortas, tenemos caramelos, todo lo decorado según la temática que tenemos. ¡Ay, la rata! Ya, esto también es, este, todo, todo esto, este combo es, viene con esta, con este cochecito. Con esta carreta, sí, correcto, incluimos todo lo que es nuestro backing circular, nuestra carreta, todos los accesorios decorativos. ¿Este acá para la foto? Sí, también. A ver, vamos a ver si nos tomamos una foto, cuidado mi querido, vamos a ver para acá, porque acá estoy con los monstruos. Ah, y entonces, viene totalmente para que puedas hacer, y no tienes que estar contratando para el backing, que contratando para la foto es una sola, ¿no? Sí, correcto. Ustedes lo usan solamente como un bag circular, como un bag de parafotos, y los accesorios decorativos según su temática. Muy bien, perfecto. Y acá también, esto, está el heno, esto acá también lleva, o va dentro de la decoración. Ajá, es parte de la decoración. En este caso, como hicimos, pues, de Halloween, quisimos decorarlo con una paja decorativa y esos pequeños caramelitos. Ahí está, ¿ves? Ahí está el ponchador, mi querido Leopard Charm. Ahí está, perfecto. ¿Dónde, dónde, cómo hacer para contactar? La bruja, enfócala a la brujita ahí también, que está ahí. Sí, se parece a una amiga, se parece a una amiga, y ahí está la monja. Ya vamos a estar más adelante también con los muchachos, ¿ah? Acá. Pero hasta el momento es acá la decoración, ¿no? ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Qué es lo que tienen que hacer para ubicarte? Sí, nos pueden seguir en nuestra página de Instagram o Facebook como hldecoraciones-s. Ahí tenemos nuestro link de WhatsApp, se puede encontrar con nosotros. Tenemos varias temáticas, varias tendencias que están saliendo ahora. De acuerdo, ahora que es una situación importante que la gente no puede salir, o mejor sí sí puede salir, pero mejor será quedarse en casa, estar compartiendo en familia. Esta es una muy buena alternativa para quedarse en casa y, obviamente, la que les gusta el Halloween, festejar y celebrar con esta situación. Muy bien, quédate conmigo, mi querida Gaby, quédate aquí. Está ahí también por acá. Más adelante vamos a estar con los muchachos también conversando a propósito, si tú quieres tenerlos en casa. Así que más adelante vamos a estar con ella. Mi querida Gaby, como siempre es un gusto poder ver, ven cuando tú quieras. Y nosotros nos vamos con Ursulita, porque nos tiene más aquí en Noticias de la Mañana. Les mandamos ahí el paso a ver 1, 2 y 3. ¡Eso! Ante toda la información que me está brindando acá, bienvenida, por cierto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntame qué es lo que nos ha traído el día de hoy. Muchas gracias. En vuestro emprendimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Estoy muy contenta de estar aquí. Buenos días con todos, amigos. Y gracias por la oportunidad. Bueno, son elementos naturales, ¿no? Exclusivamente para nuestra piel, para nuestro sistema digestivo e inmunológico, ¿no? Sí. Aquí tenemos aceites, ¿no? Sí, estos son unos óleos de campo elaborados con ingredientes naturales propios de nuestra tierra, que son el palo santo, la hierba luisia y la manzanilla. Y acá está elaborado con aceites esenciales también naturales. Todos son ingredientes a base de aceite. Hay uno que tiene una historia que me pareció totalmente interesante. Sí. Es de los cuatro ladrones. Es la fórmula del buen samaritano. Esa, la fórmula del buen samaritano. La fórmula del samaritano que está inspirada, está rescatando la fórmula de los cuatro ladrones o de los rateros, que se conoce. La leyenda dice que en el año de 1400 y algo, tuvo un grupo de hombres que estaban robándole a los muertos durante la peste bubónica en Francia. Entonces, ellos no se contagiaron y cuando fueron apresados y estaban siendo enjuiciados, les dijeron que les iban a aminorar la condena si revelaban por qué razón no se habían contagiado. ¡Wow! Y ellos revelaron, uno era perfumista, entonces uno elaboró este aceite. Pero... Es la misma fórmula. Exacto. Y eso nos ayuda también a cuidar. Pero tenemos acá miel, ¿no, verdad? Sí. Miel de abejas. Eso es una miel, obviamente de miel de campo, miel silvestre, de floración, es polifloral. Ajá, el polen también, ¿no? Y el polen, que es un superalimento. Y ambos son necesarios para el sistema inmunológico. Esta es la sal natural de mar, que obviamente, quizás nosotros no sabemos, pero nuestro citoplasma celular tiene la misma composición del agua de mar. Ok. Eso es una herencia de la evolución del hombre. Entonces, el momento en que el citoplasma celular tiene la misma composición de minerales que el mar. Y nosotros consumimos una sal que no tiene esos minerales o los alimentos, se descompensa y causa retención de líquidos, obesidad, celulitis. Y qué importante, ¿no? Es importante conocer esto. Ahora, si yo quiero adquirir estos productos, ¿dónde la puedo encontrar? Bueno, nuestras redes sociales son arroba tierranoble.es y mi número telefónico es el 099-093-111. A ver, repítalo porque yo lo voy a anotar. A ver, repítalo. 099-093-111. Perfecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Ya saben, en dónde la pueden encontrar. ¡Oh, con Isaaccito! Ahí te voy. ¡Mi querida Isaac! ¡Bum! Gracias. Miren ese chocolate espectacular que yo tengo acá, nuestra amiga Verónica. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Cuénteme, tiene ahí el tiempo para que desplaye y nos explique qué es lo que nos atrae el día de hoy. Listo. Bueno, primero, gracias. Gracias por permitirme estar acá. Por favor. En mi página le estamos ofreciendo variedad de productos. Regularmente me he mantenido con productos tradicionales, pero estamos tratando de mejorar la salud de la manera más posible. Indudablemente. Muy bueno. Y esto acá, ¿qué es? Bueno. Pienso que es un rompope, ¿no? No. No, parece, pero no es. No, es un coctel. Es un licor de chocolate blanco. Qué rico, qué delicioso. Y lo que está aquí al lado, que parece chocolate. Esto es una chocolatada, pero preparada de una manera diferente. Justamente pensando en lo que es salud. Qué rico. Está elaborado con leche de almendra, con cacao puro, que justamente lo hemos traído acá para que ustedes lo conozcan. Ahí está. 100%. Es un cacao elaborado en la provincia de Los Ríos. Se llama El Junteño, este cacao. Perfecto. Entonces, esta chocolatada está con este cacao con leche de almendra y endulzado con este vino. Al igual que los cakes que estén allá, ¿no? Este cake de aquí es un cake de banano con harina integral, con cacao orgánico y con almendras. Pero no solamente tiene los tres chocolates, sino también pancitos acá, ¿no? Estos pancitos son rellenos de queso crema. Ay, delicioso. Si en algún momento queremos tomarnos justamente una chocolatada, va muy bien con el pancito. Buena combinación. Perfecto. O el pan también que tenemos allá. Este pan es elaborado con harina integral, tiene semillas de calabaza, de jirisola, avena. Delicioso, espectacular. Sanito. Entonces, ustedes pueden en cualquier momento de desayuno, en la tarde, en la noche, consumirlo de manera sana. Tenemos también nuestras galletas de avena, endulzado con azúcar morena, nueces y pasas. Por aquí dijeron, por aquí dijeron, está rico, está espectacular. Y si personas como él quieren adquirir estos productos, ¿dónde la pueden encontrar? Con gusto. Bueno, estamos en Face, como panes y postres de Vero. Y en Instagram está así todo junto, panes y postres de Vero. Y mi número de contacto. Por favor, dígalo ahí. Dígalo, dígalo. Dígalo. 099-1042-942. Perfecto. Riquísimo, espectacular. Usted tiene ahí para que pueda adquirir estos productos de chocolate y súper sano, que es lo mejor. Muchísimas gracias, Verónica. Gracias. Para mí nos ha acompañado también usted, amigo. Muchísimas gracias. Ahora pasamos con nuestros invitados especiales. Hawaia y Douglas Bastida, junto a Ursulita y José Luis, el rubio Arevalo. Por favor. Para mí nos ha acompañado. ¿Podemos encontrarlos en dónde? Porque están aquí con algunos frases terroríficos. Sí, muchas gracias por la partida. Somos Crismar Eventos Infantiles. Pueden encontrarnos en Instagram como crismar-play. O pueden ubicarnos en nuestro teléfono 099-746-6068. No sé si le pueden cerrar ahí la toma para que puedan ver. Aquí, aquí. Aquí está ahí. Aquí está. O al 099-338-2552. Tenemos todo lo que son personajes infantiles de terror. Y ahora que se acercan las festividades de Navidad, tenemos todo lo que son Papá Noel y Dondecillos. Qué lindo. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y esperemos que el emprendimiento siga surgiendo. Ahora nuestro querido José Luis, muéstrenos ese proyecto Hueca, por favor.